La 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 Vuelo con mi mente descubriendo tu recuerdo Se me eriza cada parte de mi cuerpo De pensarme en aquel tiempo junto a vos Muy adentro, en silencio sigue ardiendo como fuego Y en sus brazas va fundiendo el sentimiento Ocultando esa verdad que nunca fue Pierdo la esperanza en este amor Existe un espacio entre tú y yo Camino sin tener una razón Perdida en un tiempo que no es hoy Trato de apagar este dolor No encuentro como hacer callar mi voz Todos los secretos presionando en mi interior Mi amor siempre serás Tentamos al destino que se cruce en la mirada Al abrazo acogedor que nunca acaba A los besos de mejillas sin final Somos las palabras que se escriben en el aire Los suspiros que no es hoy Los suspiros que se ocultan tan cobardes Las caricias que se sienten sin rozar Pierdo la esperanza en este amor Pierdo la esperanza en este amor Existe un espacio entre tú y yo Camino sin tener una razón Perdida en un tiempo que no es hoy Trato de apagar este dolor No encuentro como hacer callar mi voz Secretos presionando en mi interior Mi amor siempre serás Primero sin tener una razón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.